La historia de la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz, CENOP, Brigadier General Jaime Ramírez Gómez, se remonta a la antigua Hacienda Los Pijaos, denominada así en honor a las tribus que habitaron en la zona. Este es un predio rural ubicado en el municipio de San Luis, Tolima, que comprende las veredas Río Frío y La Laguna, donde la totalidad de los terrenos fueron consolidados de la unión de dos grandes fincas, cuya adquisición inicial se remonta al año 1796 como una herencia de los ancestros de la familia Hernández Feria, propietarios de la misma. La Policía Nacional llega a la Hacienda con el beneplácito de su propietario, el señor Gerardo Hernández Feria, iniciando entrenamientos con sus grupos granaderos, cungla y cor. Este lugar fue utilizado en algunas ocasiones para entrenar al personal que asistía a los diferentes cursos de combate, teniendo en cuenta que en la Escuela de Policía Gabriel González, en donde se realizaban inicialmente este tipo de programas académicos, se ubicaba en el perímetro urbano del municipio del Espinal, Tolima, no contando con las instalaciones adecuadas para realizar las prácticas de orden abierto a cabalidad. Por tal razón, generosamente los dueños de la Hacienda le prestaban a la institución algunas zonas para que adelantaran el entrenamiento en técnicas de patrullaje, orientación en el terreno, explosivos, planeación de operaciones, operaciones helicoportadas, armamento, tiro, fuego en movimiento, canotaje y primeros auxilios. El día 27 de septiembre del año 2002, con previa autorización del señor Gerardo Hernández Feria, propietario de la Hacienda, el grupo de instructores CORE estableció su base de entrenamiento en el sector conocido como el Peñón, teniendo en cuenta la topografía de la Hacienda Los Pijaos, la cual por sus extensas áreas planas, quebradas y montañosas, permitían la adaptación física y mental de los hombres y mujeres policías a cualquier lugar del territorio nacional. Posteriormente, para el día 12 de agosto del año 2005, mediante escritura pública número 2403, suscrita en la notaría 56 del Círculo de Bogotá, Distrito Capital, la Policía Nacional, siendo director el señor mayor general Jorge Daniel Castro Castro, oficialmente compró el predio denominado Hacienda Los Pijaos a su propietario Gerardo Hernández Feria, visionando el más importante proyecto de infraestructura de la institución, denominado Centro Nacional de Operaciones Policiales, CENOP. El día 31 de enero del año 2008, el señor brigadier general Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, director de la Policía Nacional, y el señor brigadier general Orlando Vale Mosquera, director Nacional de Escuelas, cortan la cinta y firman la primera piedra, dando inicio a las obras de adecuación y construcción de las instalaciones de la escuela. Meses después, mediante resolución número 05-775 del 31 de diciembre del año 2008, fue creada la Escuela Nacional de Operaciones de la Policía Nacional. Iniciando de esta manera el plan maestro con la fase 1, obra denominada El Triángulo, que constaba de un bloque administrativo, cuatro alojamientos, tres aulas, una plaza de armas, un comedor con cocina, un bloque logístico, una planta de tratamiento para agua potable, un tanque para almacenamiento de agua, una planta de aguas residuales y una subestación eléctrica. Fase 2. Se realizan las obras de cuatro alojamientos, bodegas, construcción de dos kilómetros de vías, planta y tanque para abastecimiento de agua, planta tratamiento de aguas residuales, colectores de aguas lluvias y la infraestructura eléctrica. El 27 de marzo de 2009 se inauguran las instalaciones de las fases 1 y 2 del plan maestro, con la asistencia del señor ministro de Defensa en ese entonces, doctor Juan Manuel Santos Calderón, el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, William Bromfield, y el señor mayor general Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, director general de la Policía Nacional para la época. Continúa el plan maestro con la fase 3, que consta de cinco alojamientos, proyección de vías, redes de alcantarillado, torre hélico portada, bloque administrativo, un bloque de alojamientos para oficiales, un aula convencional. Fase 4. Se llevó a cabo la construcción de alojamientos y casinos para suboficiales, aulas convencionales, campo de ceremonias, comedor principal, alojamiento de instructores internacionales, almacenes, bodegas y la sala de operaciones. En la fase 5 sigue la construcción de las aulas convencionales, alojamientos, capilla, vías y parqueaderos. Fase 6. Se realiza la construcción del casino de oficiales, auditorio, aulas, alojamientos, biblioteca, plazoleta de formación. El desarrollo del proyecto de infraestructura de la Escuela Nacional de Operaciones ha tenido un costo aproximado de 180 mil millones de pesos, de los cuales el 90.6% lo aportó el gobierno nacional. Recursos de la Policía Nacional y el 9.4% restante se recibieron aportes de agencias internacionales. A la fecha, el CENOP entrena y capacita un promedio aproximado de 3.000 policiales por mes, con los programas académicos de la unidad, resaltando a su vez el compromiso de la sostenibilidad, implementación y aseguramiento del sistema de gestión ambiental, logrando respetar los espacios naturales para que no haya impacto en la flora y fauna de nuestra unidad. Mediante programas que contribuyen con la conservación arbórea y liberación de especies en vías de extinción, se ha capacitado alumnos extranjeros de más de 20 países en 40 programas académicos realizados dentro y fuera del país. La escuela hoy en día cuenta con 29 alojamientos para la acomodación de 3.100 estudiantes, 32 aulas para 1.600 estudiantes, una torre helicoportada de 60 pies de altura, 12 polígonos independientes para armas largas y cortas, comedores para un servicio simultáneo a 1.200 estudiantes y un centro de salud de atención básica hospitalaria. Además de lo anterior, contamos con un sistema autónomo de plantas de tratamiento de agua potable, residual y doméstica, amparadas y certificadas por las autoridades ambientales. Hacia el año 2016 se modifica parcialmente la resolución de creación de la unidad, cambiando la denominación de la Escuela Nacional de Operaciones a Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz, Brigadier General Jaime Ramírez Gómez, CENOP, firmada por el señor general Jorge Hernando Nieto Rojas, director general de la Policía Nacional. Finalmente, con este proyecto hoy hecho realidad, se potencia el conocimiento policial y las operaciones policiales de control, apoyo y asistencia que contribuyen a la consolidación de una paz duradera en nuestro país y al mantenimiento de las capacidades institucionales para afrontar los desafíos del contexto nacional y continuar como referente internacional de lucha contra todas las manifestaciones delictivas, apoyando las estrategias de participación ciudadana en búsqueda de lograr naciones más prósperas, seguras y en paz. Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz. CENOP. Sacrificio. Valor. Paz. CENOP. 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 CENOP.